¡Sigueme! Devil Within Un remake de Resident Evil Y... Lice of P ¿No? Lidí la opción, ¿no? Puse la votación en Twitter, YouTube y Discord En Discord creo que no ganó nadie, ¿eh? Quedó parejo, 50% Pero YouTube es donde se decidió, ¿eh? ¿Y qué ganó? Ahí, tambores Y para resultados, ¿sí? Ahí muestro, ¿eh? Aquí está la evidencia, ¿eh? Yo conmigo con recibos Abre ese Tebuker ganó por... Tres votos, papá Tres votos, papá, ¿ve? Como pueden ver aquí Déjenos, pongo otra vez acá Le hace hago zoom Ahí está la votación, ¿no? Ganó el Amnesia Tebuker Entonces hoy, para estrenar Después de lo menos vamos a jugar un poquito de Amnesia Que la verdad La idea no me emociona Porque los peores sustos que he tenido jugando un juego Han sido en Amnesia Jugamos el Rebirth Y puta madre, güey Me estaba muriendo, ¿eh? Por algo implementé La primera expresión que puse para un stream Fue poner esta cara Para Amnesia Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Esta, ¿no? Güey, no quiero jugar el Amnesia, ¿eh? Esta chingada me da un putero de miedo Están en una guerra al parecer, ¿eh? El maldito sitio común Fuck Este juego se trata de la guerra ¡No! ¡No! ¡La mirada de las mil yardas, no! Se explotó ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Acabo de llegar, ¿eh? Yo acabo de entrar ¡Ah! ¿Con cuál corro? ¡Eh! ¡Una pistola! ¡Oh! 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 Este héroe es un juego de terror, ¿eh? ¡Oh! ¡What the fuck! Este héroe se volvió un juego de terror, ¿eh? Ya se volvió un juego de peleas ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Cómo los agarro? Con este, ¿verdad? ¡Una bala! ¡Ja, ja! Ya sabes, ¿pa' qué es la bala, no? Es pa' mí ¡Ja, ja, 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 ja! Esa bala va directito a mi cabeza ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿No hay nadie? ¡Sas, cabrón! ¡Uh! ¡Órale, culeros! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Quién me habla? ¡Eh, chapaca! Esto va pa' mí Tengo cuatro balas, ¿eh? ¿Suficiente? ¿Aquí voy a poder disparar a los monstruos o voy a ser pura persona? Ojalá, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ale, culero! ¡Lo mames! ¡Se quebrillaron, cabrón! ¡Fue! ¡Ale, culero! ¡Mami! ¡I can't recover from up here! ¡Ah! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Vámonos! ¡Gadam! ¿Tienes un diamante pesado para comprar su gravedad? ¡Uh, shit! ¿En serio? ¡Dam! ¿Y qué? ¿Qué significa eso? ¿Grave? ¿No grave? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hemos muerto? ¡Ah! ¡Ale, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, me siento bastante en un juego de Carlos Dutty que en un juego de amnesia, si estoy sincero. ¡Retirada! ¡Oh, la verga ganadas! Está medio raro el cross control de Z, no me termino de acostumbrar Con permiso ¿Y ahora qué? Open the door Open the door ¿No llevo ni cinco minutos aquí? Ya no sé qué hacer, banda ¿Combinar? ¡Oh! Ok ¿Banté pulsable T para este objeto y RT para usarlo? ¿Esa mamada qué? ¿Dónde saqué la lata? ¡Ah! Ya sé qué tengo que hacer No me hagas que tenía que usar esto, a ver Si no es Me voy a cagar, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Mis oídos! ¿Dónde estoy? Nice No he encontrado hasta ahora a nadie ¿Me mantiene un poquito calmado? ¡Ah! ¡Shit! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Mete de nitro! ¿Qué dijo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gas! 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 ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡¿Dónde estás? ¡Yami! ¡Ah! ¡No estoy! Era parte del juego entonces ¡Jejeje! 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 amigos. Está interesante el juego, ¿no? Se ve se ve interesante, no se ve tan repetitivo. Nunca he visto un juego de horror basado en la Segunda Guerra Mundial. No sé si en la Segunda o la Primera, pero nunca he visto un juego basado en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera, en la Guerra Mundial, pues. Perdón. Esto no parece real, ¿eh? No parece nada real. ¿What? ¿Es un cabrón? Está teniendo pesadillas. ¿Henry? ¿Henry? ¡No! ¿Qué le pasó, cabrón? ¿Estás bien, mi amor? Por los flashbacks, ¿eh? Voy a salir de este juego con la mirada de las mil yardas, cabrón. ¡Vámonos, vámonos, vámonos cosa! ¿Vámonos cosa? ¿Vámonos cosa? ¿Vámonos cosa? No, la gente soy yo, ¿no? ¡Snipe! ¡Snipe! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Esquí va! ¡Esquí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no, mi amigo! Ahora tu vida depende solo de ti. Aprende, adáptate, experimente y sobrevive. ¡No, me digas eso! Yo estoy, la verdad estoy bien pendejo, ¿eh? ¿No confían en mí? ¡No, me atraparon! ¡Estamos atrapadas! ¡Ayuda! ¡Estamos perdidos! Perdidos, perdidos, perdidos. ¿Y qué edición con mi pistola? ¿Con cuatro, con cuatro disparos? Solo cuatro, no más. ¡Uy! ¡Causa de la amnesia! ¡Ay! ¡Dijo el nombre del juego! ¡Terararu! ¡Terararu! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Uugh! ¿Quiases una vela? ¡Uugh! ¡Oh, la verga! Está cabrón, ¿eh? ¡Ay! ¡Tiene narración! Agony La soledad de cober me repugna Algo hizo, ¿eh? Algo hizo el cabrón y por eso tiene trauma ¿Es postraumático o algo? Déjame cargar esta madre al máximo Por si acaso, ¿no? Ay, güey, me da miedo ¿Y esta foto? ¿Más fotos? ¡Hola, verga! ¿Qué es eso, güey? Ok, muy creepy ¿Es demasiado? Creepy, 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 creepy Agarra esa madre No me digas eso, güey No mames, cabrón ¿Qué es esa mierda, güey? No mames ¿La deja abierta? ¿Es el comedor? What the fuck Ok, no puedo entrar Muy bien ¿Por qué hay putos hoyos, güey? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Aaah! No va a entrar ahí, ¿eh? Todavía Todavía temo por mi vida, ¿eh? Voy a volver acá A ver qué hay acá No, está todo bloqueado, güey ¡Ejeje! ¿Un soldado? ¿Qué le pasó? No mames, güey ¿Y qué tienes? Oh, shit In the excavation site No, no me hagas esto Bueno 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 ¡Ay, no! Ok ¡Ah, bro! Esto está en otro juego, ¿eh? ¡Uh! Echa para acá, echa para acá ¿Qué es esa mierda, güey? ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¿Cómo cargaba balas? ¿Cuántas tengo? ¿Tengo las dos? Metí en las una, ¿no? ¡Shit! ¡No! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto, por favor! Voy a romper el candado, ¿eh? ¡Chica de su madre! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¿Esto qué es? ¡Ve! Batiste Ok Ok ¡Ah! ¡Oh, ok! ¡Güey! ¡Puta mierda es esto, eh! Ni siquiera empezó el juego, de verdad Estoy cagadísimo ¡Uy! ¡Nah! ¡No voy a hacer! ¿Y está pensando en usar todas las combinaciones de números de cuatro? Me niego, ¿eh? Sí estoy loco, pero no tengo tanto tiempo libre Pues si no, el generador llenándole de combustible y tirando la palanca Pues lo que iba a hacer, güey Pero, pues Me quieres narrar todo ¿Me han cedido? ¡Hora, cabrón! ¡Qué frilux! ¡Frilux! Pues ni modo ¡Ah! ¡Horale, güey! ¡Tenga! ¿Ya con eso o qué? Bueno, ¿cuál? Bueno, pues que la puta perra palanca ¿Hablan de palancas y de palancas? Pues sí me gustaba mantenerlo prendido, pero... ¡Ahí está! ¡Yes! ¿Y este qué reloj qué? Piqui, 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 piqui ¡Ah! ¡Órale! ¡Shit! ¿Algo en mis notas? ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Estoy! ¡Ah! Muchos puzzles, eh Para mi... Mi cerebro de mierda ¡Ajá! Cuando... ¿Dónde estaban las pinches? ¿Las condenadas pistas o qué? ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Gracias Gracias 0 6 29 Eso es un 2, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! No sé si es bueno O malo Y que lo vamos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Echa pa' acá Echa pa' acá Echa pa' acá Echa pa' acá Mío, 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 mío ¡Emergency lockdown! ¡Fucking shit! ¡Fucking shit! Rompió esta madre Ni pedo, güey Aquí, ¿está bloqueado o no? ¿Te han bloqueado aquí? ¡Flashback! ¡Ja, ja, ja, ja! End of flashback ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! What the fuck Aquí la niña que está atrás del tiburón ¡Cállate la cico, pendejo! ¡Cállate, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chinga tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! No quiero carne, güey Tengo carne ahí en el inventario ¡Ja, ja, ja! Ok ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, verga, cabrón! Histo un botiquín, ¿eh? Me hicieron shit ¿Por qué veo que pasan corriendo por tu cámara? ¡Cállate, güey! ¡Cállate, lo mío! ¡Cállate, lo mío! ¡Ah! ¿Qué carajo? ¡Qué chingados, güey! A la verdad, si no te matan por el área ¿Te matan por el susto? Me da un pinche paro cardíaco aquí ¡Encíntale la luz! ¡Oh! ¡Cálmese! ¡Cálmese, culero! A mí no me dueña, a mí no me dueña, culero, ¿eh? ¿Quién fue el hijo de puta que hizo una trampa aquí, eh? Para decirle unas cositas que tengo en mente ¡Oh! Echa para acá Se ocupo ¡Ah! Huevita a la verga, esto horrible Tengo pinches balas, ¿eh? Traigo plomo, culero Si me tengo que esconder ahí me voy a suicidar, ¿eh? Tengo balas, ¿eh? Una bala para el monstruo y una bala para mí ¡Ja, ja, 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 ja! Pa' leerla Dispará a la bestia Ten cuidado, tienes una herida Cuidado, ahora irás dejando un regalo de sangre ¿Tengo una herida? ¿Cuándo me corté? Mentiras, eh Yo estoy bien sano y salvo Son mentiras, aquí no hay monstruos Dijo el pendejo ¡Prende la luz! Nice ¡Oh, la verga! ¡Oh! ¿Y cómo quito eso? ¿Es una puta trampa? Yo no voy a entrar ahí ¡Oh! ¡Se acabó la luz! ¡Se acabó la luz! ¡Oh! ¡Uh! Ya no quiero jugar, eh Ya no quiero jugar, eh Ya me estresé Aquí hay una trampa, todo va a pasar por ahí ¡Me muero! ¿Tengo una idea? Que no es una buena idea, pero es una idea, eh ¡Ja, ja, 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 ja! Yo Tuve Una ¡Idea! No sé si... No sé si fue buena idea o mala idea, eh Pero la idea se cumplió Cometí un error ¡Ah, se apagó! ¡Chingón, eh! Ni tan mala fue la idea después de todo ¿Estás bien, compa? Vámonos, porque creo que no está bien Mientras más temprano Me acostume a los sustos Más rápido va a ser Ah, se actualizó ¡Puta madre, güey! Pobre chito Mira cómo quedó mi muchacho ¡Ah, era por aquí como se entraba! Pero yo me valió verga Lo exploté toda la chingada Ok ¡Oh! ¡Oh! Nice ¡Oh! ¡Sí! Me voy regresando poquito a poquito Sin hacer mucho ruido Así, calma 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 ¡Y aquí agarra un vuelo! Nice ¡Tumba la casa, mami! ¡Tumba la casa, mami! ¡Tumba la casa, mami! ¡Tumba la casa, mami! Ni la pienses, ni la pienses, ni la pienses, ni la pienses ¡Ah! ¡Ay, qué puto susto, güey! ¿Sabes qué? ¡Chinga, su madre lo va a explotar, güey! ¡Nah, la chingada, güey! Estoy aquí perdiendo mucho el tiempo Cuando tengo a esta madre, era mi manota ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ah! ¿Qué pasó? La cagué Creo que no tenía que usar eso Creo que era un gas Lo tiré mal ¡Uh, shit! Ok, sí La cagué Cargamos, ¿no? No la pienso y disparo Ando con el pito en la mano ¡Ay, cómo putas entro yo ahí! ¡Ah! Ok ¡Ay, cabrón! ¡Uh! Edge voucher 2, 3, 1, 9 Debo de estar aquí, ¿eh? Aquí está una Aquí está ¡Uh! 1, 6, 6, 7 1 6 6 7 2, 3, 1, 9 2 3 1 9 ¡Uh! Nice ¡Vámonos! ¡No mames! Esta madre hay que ponerla Nice Ni modo, vámonos Vamos primero para acá ¿Se hace más factible bajar que subir? ¡Ja, ja, ja! ¡Shit, men! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¡Gracias! ¡Oh, hijo de puta! ¡Atencione! ¡Vamos a la cantina, no! ¡Más happy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Quieren meter una puta granada de gas? Pues vamos acá primero, ¿no? Yo creo Es una señal No, vengas para acá ¡What the fuck! A ver, ¿deje de leer algo? ¡Ja, ja, ja! Estoy viendo como se comen Unos pinches ratotos Del tamaño de un perro A un cabrón Y bueno, déjame Eche una leída ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pinches ratotos Ya aparecen las de la CDMX? ¡Hijo de su puta madre a las! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡La chingada, güey! ¡Qué puto susto! ¡Me dio la puta rata, güey! ¡A la verga! Déjame aprovechar Vamos a estrenar esta madre, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, ja, 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 ja! Apareció la nada, ¿eh? Quiero decir, o sea Quiero avisar Por lo que más quieran Yo no vi nada Hasta hace que Se se ha hecho de chingadera, ¿eh? En ningún momento la vi ¡Qué horrible, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No vas a creer? Me acabo viendo otro directo Y recién ahora despierto ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué? ¿Con mis gritos? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos ahora A la prisión En vez de ir abajo Porque abajo hay un desmadre, ¿eh? En completo ¡Ah! Todo tranquilo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Binche luz! ¡No te me lo dejes oscuras! ¡Encienda la luz! ¡Ay, abierto! ¡Putas trampas de mierda, eh! Hay que ser hijo de puta Para hacer esas cosas ¿Qué? ¿Debería estar viendo? ¿Debería estar viendo algo? ¿Debería estar viendo algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Vámonos! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡No me nada! ¡Ah! ¿Me matará con la luz? Tengo curiosidad, eh ¡Ah! 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 Oye, what the fuck ¡Qué farsa, ¿no? Me dijeron que a esa chingada Me le gustaba la luz ¿Hacemos usted? Pues está bien cabrón, ¿no? Yo no sé ¡Ah! Tengo dos rutas No sé cuál está más culera En una hay ratas Y en la otra no sé Tengo que lo voy a repetir eso